Nunca sabes el contenido de una carpeta que descargas de internet. Estas carpetas pueden contener material explícito de algo que no corresponda a lo que tú deseabas conseguir. Les contaré mi experiencia. Estaba en internet como un día normal. Estaba buscando una carpeta con componentes importantes que necesitaba para un programa que tenía en mi ordenador. Después de haber estado un buen tiempo navegando por internet, encontré los componentes que deseaba tener. La carpeta se llamaba. O.emble.c Supuestamente, los componentes que necesitaba, estaban dentro de esta carpeta con dicho nombre. No estaba seguro de hacer o no hacer clic en el botón de descarga. Pero, ya había visitado muchas páginas de descargas, y, no obtuve resultados. Así que, no tuve otra opción. La descargué. Una vez, que se descargó la carpeta, procedí a abrirla y ver lo que contenía en su interior. Pero por sorpresa, encontré otra cosa. Al menos, abrí la carpeta que estaba comprimida, me di cuenta que, en vez de contener los componentes que buscaba, contenía numerosos blocs de notas. Estaban ordenados por números. Estaban ordenados por números. Del 1 al 100. No sabía de qué se trataba. Lo más común sería, de que se tratase de una broma. Pero la curiosidad, es tan grande, que, a pesar de no poder encontrar los componentes que quería, aún así, hice doble clic para ver que contenían esos blocs. Abrí el primero. La sorpresa fue mía, cuando me di cuenta que, era la historia de un joven quien escribió lo siguiente. Si estás leyendo esto, lo más probable es que ya esté muerto. Debo admitir que no he tenido la valentía de despedirme de otra forma, tengo que hacerlo así. Decidí crear mi propio camino, que, en el camino encuentres flores y espinas, es algo imposible. Nunca vi el sol, todo era oscuro, nadie me ayudó, y por eso aquí estoy. Jamás pude demostrar mis sentimientos y mis penas, desde aquí lo voy a hacer. Sé que no fui una excelente persona. Me siento culpable al no haberme preocupado lo suficiente por mis seres queridos, en especial, a mi hijo, que en paz descanse. Lo mismo con mi expareja que nuestra relación fue un fracaso, quiero que sepas que yo te seguí amando. Pero todo está oscuro, y yo, estoy derrumbado, por eso es mejor estar en la muerte, ya que, dudo que alguien me extrañe. Si alguien desea verme, estoy colgado en el árbol que se encuentra en el patio. Atentamente. Sin duda, quedé impactado con la historia. No sé cómo pudo llegar esa carta a mí. No supe si las otras cartas serían iguales a esta. Así que, procedí a leer la siguiente. Carta de una prostituta. Otro día más, dinero que viene, dinero que va. Otro cuerpo más, sudor, gemidos y pasión fingida por mi cuerpo cansado y aletargado. No queda más que esta asquerosa rutina de placeres vendidos. ¿Cuál es el sentido de continuar aquí? Por razones de la vida, me llevaron a elegir esta vida, mas ahora creo que fue esta vida la que me eligió a mí. Como cruel víctima me vi tentada por sus rápidas recompensas, por su rápido ir y venir, pero ahora me doy cuenta que estoy envuelta en una vida que no me pertenece. El último cliente se ha ido, me queda una cama vacía, pues mi cuerpo ya ha perdido su alma, su deseo de seguir, de buscar algo mejor. ¿Qué me espera tendida aquí? El próximo cliente, la próxima agonía silenciosa. Me quedan 30 minutos antes del próximo, solo instantes para volver a ser solo un cuerpo pero no una persona, casi ni recuerdo cuándo fue que signifique algo para alguien. Apenas tengo un gorroso recuerdo de aquel hombre que alguna vez me amo, pero que yo no supe amar. ¿Qué le podía ofrecer? No me arrepiento de aquella decisión pues ya era tarde para mí, como ahora. Ya es tarde para continuar. 25 minutos y contando, me iré a preparar pero no como otras veces, no hoy será distinto, entraré a la ducha y el agua se llevará mi dolor un instante, sacará este olor nauseabundo de mi cuerpo, este olor impregnado de todo menos de mí. Luego prenderé unas velas, como es mi costumbre, pero esta vez no será para esperar a alguien más, esta vez serán para mí, para mi cuerpo que se irá durmiendo de a poco, cayendo lentamente en un sueño del que nunca despertaré, solo quedan 20 minutos para el final. Recostaré mi cuerpo en esta cama que ya no me pertenece, pero, la haré mía esta vez, así como mi cuerpo será mío por una vez, decidiré por él. Haré con él lo que yo quiero y mi alma por fin volverá a mi cuerpo por un instante solo para irse a descansar donde ningún otro cuerpo ajeno la pueda encontrar. Espero que el cliente de las dos no se enoje al notar que mi cuerpo está frío, que esta vez no habrá calor ni pasión fingida. Pero si habrá verdad. Mi verdad. Quedé sin palabras. Esta carpeta contenía historias de suicidas reales. Simplemente, cerré la carpeta y procedí a eliminarla. Ya no sé si volver a confiar de nuevo en la internet. Lo más común, es que se trate de un virus que afecte tu ordenador. En este caso, no fue así. Espero que a ti, no te suceda lo mismo que me ocurrió. Piensa bien lo que descargarás.